Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del tiburón bandera. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Sema Prochilodustain Igrus Characin de Cola de Bandera Clasificación Prochilodontidae Distribución, el centro de Amazon Cuenca en Brasil. Ávita migra y desova en los canales de los ríos, pero se alimenta principalmente en las llanuras aluviales. También se puede encontrar en lagos de llanuras aluviales, conocidos localmente como barceas, y arroyos forestales. Longitud estándar máxima 12 pulgadas, 30 centímetros. Tamaño del acuario arriba un espécimen adulto necesitará un tanque que mida al menos 60 x 24 x 24, 150 centímetros x 60 centímetros x 60 centímetros, 540 litros. Mantenimiento esta especie es bastante sencilla en lo que respecta a la decoración, pero si desea mantenerla en un entorno natural, una configuración de biótopo sería muy simple de organizar. Use un sustrato de arena de río y agregue algunas ramas de madera flotante, si no puede encontrar madera flotante de la forma deseada, la haya común es segura de usar, si está completamente seca y despojada de la corteza, y raíces retorcidas. No se debe desalentar el crecimiento de algas, ya que los peces pastan en ellas. No es la mejor opción para un tanque plantado, ya que devorará cualquier especie de hojas blandas, y probablemente se recogerá incluso vegetación menos apetecible. Condiciones del agua a temperatura, 73, 84 F, 23, 29 grados, PH, 5,5, 7,5 dureza, 1, 20 H. Alimentación aunque es omnívoro, es principalmente un herbívoro. Ofrezca abundante materia vegetal en forma de espinaca escaldada, lechuga, pepino, calabacín, obleas de algas y similares. También aceptará la mayoría de los alimentos secos de buena calidad y pequeñas comidas congeladas como la lombriz de sangre. Comportamiento y compatibilidad arriba es agresivo con los de su propia especie cuando se mantiene en pequeñas cantidades, pero se puede mantener en grupos de 6 o más en tanques más grandes. De lo contrario, es mejor mantenerlo como un solo espécimen en una comunidad de peces medianos a grandes. Los compañeros de tanque adecuados incluyen otros caracteres grandes, loricáridos, doradidos, cíclidos pacíficos, pezcuchillo, arowana y mantarrayas de agua dulce. Dimorfismo sexual difícil de tener sexo, aunque se dice que las hembras maduras tienen el vientre más redondo que los machos. Reproducción no registrado en la afición. La especie tiene un ciclo de desovem migratorio complicado en la naturaleza. Notas hemaprochilodus es uno de los peces cardúmenes más comunes y extendidos que se encuentran en América del Sur. Se han descrito más de una docena de especies, pero la mayoría nunca se importan. Se utilizan como pescado para consumo humano en sus nativos países. Es una adición sorprendente a una comunidad de peces más grandes. Eseta en Ibrus también se vende como Silverprochilodus o Feifen. Junto con algunos congéneres, se le conoce comúnmente como Jaraki en Brasil. Es una especie interesante tanto ecológica como biológicamente. En la naturaleza migra grandes distancias en grandes cardúmenes según la temporada, alimentándose de detritos orgánicos. Este hábito de alimentación detritívoro y la naturaleza migratoria desempeñan un papel importante en el mantenimiento de la estructura y la dinámica del ecosistema, ya que procesa grandes cantidades de sedimentos orgánicos mientras tamiza en busca de alimento. También tiene dos estómagos, uno de los cuales está lleno de barro para ayudar a la digestión. Migra dos veces al año. El primer evento es una migración de desove al comienzo de la temporada de lluvias, cuando los peces se mueven de afluentes y arroyos de aguas negras y transparentes pobres en nutrientes a las aguas blancas más turbulentas, cargadas de limo, cerca de las cabeceras de los ríos para desovar. Pueden viajar varios cientos de kilómetros e incluso se les puede ver saltando a través de rápidos de manera similar al salmón. Después del desove, los huevos fertilizados se desplazan río abajo hacia las llanuras inundables ricas en nutrientes. Estos actúan como los viveros perfectos para que los alevines se alimenten y crezcan. Mientras tanto, los adultos regresan exactamente al mismo afluente del bosque inundado de donde vinieron a alimentarse durante los próximos 3-4 meses. Luego migran nuevamente en medio de la temporada de lluvias, moviéndose una vez más desde los afluentes río arriba hacia los ríos ricos en nutrientes, donde pueden ingresar a muchos afluentes diferentes. Continúan esta actividad hasta que baja el nivel del agua. Cuando vuelve a subir, los peces vuelven a desovar en la desembocadura del afluente en el que se encuentran actualmente. Curiosamente, parece que los peces más viejos no emprenden estas migraciones, como informaron Ribeiro y Petrele, 1990. No sugirieron un límite de edad para la migración, pero señalaron que los peces no migratorios eran mucho más grandes que los individuos migratorios y tienden a encontrarse más arriba en los afluentes. Esta especie se distingue de la muy similar S. Insignis por la presencia de manchas oscuras en los costados que no se desvanecen a medida que el pez madura. Los jóvenes de S. Insignis también presentan estas manchas, pero desaparecen con la edad. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado, me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal, se despide Acuarios Go. Recuerda que contamos con un grupo de Facebook, el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin más. ¡Suscríbete al canal!